Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Barreca Llena Corazón Contento. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isabel y hoy, como ya vieron en el título del video, traigo un rico pozole de carne de cerdo rojo. Vamos a ver los ingredientes que se necesitan para prepararlo. Para preparar el pozole vamos a necesitar 2 kilos de carne de cerdo. Yo tengo costillita y tengo pierna. Ustedes pueden comprar de la carne que sea de su preferencia. Tengo media cucharada de pimienta negra chica, entera. Tengo dos cubitos de consomé de pollo. Tengo tres dientes de ajo grandes. Tengo sal. Tengo orégano. Tengo 10 chiles guajillo. Una cebolla entera. Y tengo el maíz. Miren, es este el que compré. Compré dos bolsas y son de 900 gramos. Yo lo compré en bolsita. Ustedes lo pueden comprar de lata o lo venden crudo y lo pueden cocer. Como ustedes gusten comprar el maíz. Ya está muy lavado y está limpio. Le quité las cabecitas que tienen aquí. Si ustedes gustan quitársela, está bien. Si no, de todos modos, está bien así. Eso es lo que necesitamos para preparar el pozole. Para acompañar nuestro pozole vamos a necesitar crema ácida, tostadas. Yo tengo de esta marca de tostadas. Ustedes pueden comprar la que ustedes gusten. Tengo queso. Este lo vamos a desmoronar. Tengo orégano. Rábanos. Lechuga que vamos también a picar. Cebollita que también la vamos a picar. Tenemos limones. Los rabanitos también los vamos a cortar en rodajitas. Todo lo vamos a lavar y a desinfectar muy bien. Miren, ya tengo el maíz aquí. Ya está limpio. Ya lo voy a vaciar a esta olla donde tengo 3 litros de agua que ya están hirviendo. Lo vamos a vaciar aquí todo. Y aquí lo voy a dejar. Cuando empiece a hervir el maíz, porque ahorita ya dejó de hervir el agua. Cuando empiece a hervir el agua, vamos a contar una hora de aquí adelante para ponerle la carne. Ahorita no le voy a poner sal, no le voy a poner nada. Nada más lo voy a dejar. Así lo voy a tapar y que esté hirviendo. Vamos a limpiar los chiles. Miren, les vamos a quitar las semillitas y las venas. Así de esta forma. Los vamos a limpiar muy bien todos. Así miren. Todos los chiles. Ya tengo aquí agua que se está calentando. Ya tengo aquí los chiles limpiecitos. Y los tengo cortados en trocitos. Los vamos a poner aquí. A que hiervan unos 10 minutitos. Y les apagamos para que se ablanden. Mientras el pozole está, vamos a rebanar los rabanitos, la lechuga y a picar la cebolla. La lechuga la vamos a rebanar. Y la vamos a lavar y la vamos a poner a desinfectar. Miren, aquí el maíz, les enseño, ya lleva una hora aquí hirviendo. Ya se está empezando a esponjar. Ahora le vamos a poner la carne. La carne ya la tengo aquí lavada, bien lavadita. Se la vamos a poner toda aquí. Y aquí la vamos a dejar que siga hirviendo junto con el maíz. Y ya les digo a qué hora le ponemos el chile. Miren, aquí tenemos ya la carne. Ya llevamos hora y media a partir de que eché la carne aquí a la olla. Todavía le falta encoserse. Todavía está un poco dura. Pero ya vamos a licuar ahorita el chile para ponérselo. Miren, ya vamos a poner los chiles aquí en el vaso de la licuadora. Aquí mismo en el vaso le vamos a poner la cebolla. Le vamos a poner los dientes de ajo, las pimientas. Y nada más. Ahorita les muestro. Miren, aquí vamos a poner los tres dientitos de ajo. Las pimientas. Le vamos a poner solo la mitad de la cebolla entera que teníamos. Y le vamos a poner una cucharada de sal. A la olla no le pusimos nada de sal. No le hemos puesto nada. Le ponemos un poco del agua donde se pusieron nuestros chiles. Como taza y media aproximadamente de agua. Y lo licuamos. Ya tenemos aquí el chile licuado. Vamos a colar. ¡Vale! ¡Vamos a poner la cebolla en el que padeñeos! ¡Vamos a ponerlos! ¡Vamos a ponerlos! ¡Vamos a ponerlos! le vamos a mover aquí y aquí mismo le vamos a poner los dos cubitos de consomé le vamos a poner una pizca de orégano solamente le voy a poner una pizca, no le voy a poner mucho y le voy a poner otra cucharada de sal así lo vamos a dejar a tapar otra vez de nuevo que siga hirviendo hasta que la carne ya esté bien cocida y le vamos a probar de sal para ver si le falta o está bien y aquí lo dejamos ya pasó otra hora a partir de que le pusimos el chile molido miren ya los granitos ya están esponjados ya se abrieron y la carne ya está suavecita ya la toqué ya le probé de sal le tuve que poner otra cucharada de sal y nuestro pozole ya está entonces ahora sí ya lo vamos a apagar y lo vamos a probar miren vamos a servirlo y le vamos a poner su caldito miren ya desmenuzó un poquito la carne le voy a poner su cebollita le voy a poner lechuguita la lechuga les recuerdo que ya está lavada y desinfectada los rabanitos también y le vamos a poner orégano esto lo vamos a triturar con nuestras manos y le ponemos limoncito ahora sí vamos a probarlo pues así es como nos quedó este riquísimo pozole espero que les guste mucho esta receta los invito a que se suscriban a mi canal que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba videos nuevos que le den like y que comenten por favor y ahora sí vamos a probarlo ahora sí vamos a probar un pochito quedó muy rico tenemos una tostadita que aquí en mi familia estamos acostumbrados a comerlo con tostaditas con quesito desmoronado con crema y con salsita roja esta salsita roja ya la tenemos en el canal espero que la hagan que yo voy a cantar en la cancion 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 para mi gente con la pasión con una pasión tan fuerte mmmm quedo muy rico sin esto De verdad espero que lo puedan preparar, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, muy y bueno te creen un sonido, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, muy Los espero en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!